Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caen a piña colado No tengo pena, tengo la fefa Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Kid Jedi,О, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía Oh Oh, yeah Oh, yeah Omega, hey, hey, hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.